Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Le habla Janta Silva. Bendiciones para todos. Me llega este horno de microondas de la marca Samsung. Está bastante cuidado, ¿verdad? Y tiene un espejo, por decirlo así, en su tapa principal. Bueno, la falla que tiene principalmente es que no calienta. Vamos a conectarlo a la red eléctrica. Él enciende automáticamente, es decir, le llega al stand-by. Y vamos a comprobarlo con un foquito de neón, simplemente adentro. Y nos podemos dar cuenta que él enciende. De hecho, enciende la luz, pero no se ve por el tema del espejo. Pero lo que está pasando es que no veo que se refleje el encendido de lo que viene siendo el foquito de neón. Al no encenderse el foquito de neón, significa que no está calentando. Vamos a diagnosticarlo de una manera muy fácil y sencilla, la reparación de este horno de microondas. Vamos a esperar a que termine. Muy bien, vamos a adelantar el proceso del desmonte. El modelo del horno de microondas es el siguiente. Dice Samsung y el modelo es ME0113MB1. Vamos a verificar internamente que detiene. Recordemos, debemos tomar siempre las precauciones. Dice peligro de alta tensión, peligro de energía de microondas. No desmontar esta tapa. No poner en marcha el horno si la puerta está deformada y no cierra firmemente. No ceder y anular la acción de los seguros de la puerta. Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, para diagnosticar un horno de microondas, primero debemos saber que el problema principalmente cuando el horno no calienta es porque puede existir un problema en la fuente de alimentación de alta tensión o simplemente que el propio magnetrón esté dañado. Cuando nos referimos a la fuente de alimentación de alta tensión estamos hablando de la zona, de la parte del transformador, del capacitor, del diodo incluso y del fusible de alta tensión. Entonces, lo primero que tenemos que saber acá es que el fusible de alta tensión se suele variar mucho. Muchas veces incluso se avería no porque haya otro problema como tal. Esto es una fuente lineal, no es una fuente conmutada. Entonces, vamos a saber acá, importante, primero que nada es a medir el fusible de alta tensión. El fusible de hecho se puede medir puesto ahí mismo, pero simplemente lo que vamos a hacer, bueno, sí, justamente lo vamos a medir. Y vendría siendo de la siguiente manera. Te paras desde este punto a este punto. Y ya de por sí, aquí me dice ya que el fusible se abrió. Simplemente el fusible puede ser el daño, ¿ya? Vamos a comprobar el propio capacitor o el diodo primero, que si está en corto. Y efectivamente el diodo está en cortocircuito. Ya, el diodo está en cortocircuito. Y esa es la razón por la que si yo vuelvo a colocar un fusible acá, se va a abrir automáticamente. Lo primero que vamos a hacer es descargar el capacitor por si acaso. Para descargarlo vamos a utilizar uno de este. Y lo vamos a llevar ahí. Muy bien, una vez ya descargado el capacitor, lo primero que vamos a hacer es sacar el terminal del fusible, porque el terminal, uno de los lados del terminal del fusible va hacia lo que viene siendo el transformador. Ahí está. Es decir, uno de los lados de lo que viene siendo el fusible va hacia el transformador y el otro lado va hacia el capacitor. Ahí está. Perfecto. Entonces, esto se comprueba. Vamos a sacarlo incluso del propio capacitor. Ahí estamos. Y coloca el multímetro en escala de continuidad. Y lo compruebas. Una vez afuera ya lo compruebas de acá a acá. Ya no hay continuidad. ¿Por qué no hay continuidad? Porque se abrió. Muchas veces vuelvo y repito, se puede abrir por simplemente causas exteriores. Por ejemplo, una elevada de voltaje. ¿Verdad? Que lo dañe. Pero también puede ocurrir que hay otro problema. En este caso, aparentemente, hay un problema acá. Vamos a verificar si el diodo me marca continuidad. Me está marcando una lectura de continuidad. Prácticamente una lectura baja es de 17 ohms. Lo cual no debería ser. Vamos a ver de extremo a extremo. Y como me estoy dando cuenta acá, el capacitor no está en corto. ¿Verdad? El diodo sí. ¿Verdad? Entonces vamos a quitarlo. Vamos a quitar el diodito. Un poco duro. Vamos a ver si utilizo la pistola. Vamos a ver si utiliza la pistola. Recuerden, el diodo, la parte del cátodo, por decirlo así, va a tierra. Ya, esta parte de la mosquita. Y el otro lado va al sitio del capacitor. Entonces verificamos. Utilizando el multímetro digital. Ahí está. Está marcando una lectura de 100. Vamos a ver. Colocando el multímetro ahí. Una lectura de 0.42. Lo cual no puede ser porque con el multímetro digital en ambos lados debe marcar uno. Y aquí me está marcando una lectura en ambas direcciones. Es decir, el diodo está en cortocircuito. En corto. Hay que buscarse un diodo. Muy bien amigos, ahí he instalado el nuevo diodo. Fíjate que es diferente en lo que viene siendo la parte con referente a la forma física. Y le he colocado su fusible correspondiente. El fusible original es de 5 kilovolts. ¿Verdad? De 5 kilovolts a una corriente de 800 miliamperios o también 0.8 amperios. Que es lo mismo. El fusible, me hacían una consulta si era cualquier fusible. La verdad es que puede ser que, perdón, con respecto al diodo. Si podía servir cualquier diodo. La verdad es que eso va a depender mucho también amigos de la matrícula. La matrícula del original es esta. RG812. ¿Verdad? Y yo le coloqué otra matrícula muy parecida. Habría que probar a ver si funciona. Muchas veces no funciona. Y te lo vuelve a quemar. Hay a veces en que, aquí debemos tomar mucho en cuenta. Porque muchas veces, un capacitor dañado, no precisamente por cortocircuito. Sino que internamente se avería. ¿Verdad? Puede dañarte lo que viene siendo el propio diodo. Ahorita vamos a hacer la prueba. Verificar si efectivamente con esto ya está calentando la parte de lo que viene siendo. Si es que no hay problema en el magnetron. Bien, ahí prendió. Vamos a ponerle un poco de agua. Ahí está. Y le vamos a poner lo que viene siendo un minuto. Tiene buen sonido. No veo que ronque. Es decir, aparentemente está calentando. Le he puesto básicamente un minuto. Vamos a esperar que pasen estos 43 segundos. ¿Verdad? Y verificar cómo está el agua. Y vamos a comprobarlo con un termómetro del multímetro digital. Muy bien, ahí está por terminar. 3, 2, 1. Y efectivamente, amigos, miren. Ya se nota de por sí que está bastante calentando. Con un minuto nada más suficiente y está calentando. Excelente. Es decir, no hay problema en el magnetron. Está calentando todo bien. ¿Cuál era el problema de que no calentaba? Un diodo. El diodo se puso en corto y te quemó el fusible de alta tensión. Suscríbase. Sígueme. Apoya el canal. Y bendiciones para todos.